¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general para ellos y ella del signo de Scorpio. Muchísimas gracias también Scorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Gracias cariño por tu apoyo. Punteros, no bajen la guardia, continúen así, ¿vale? Viendo lo que es la lectura completa, viendo lo que es el comercial completo, comenta, comparte, da un like. No bajen la guardia, pero siguen siendo punteros por eso que le entrego lectura bonus, ¿vale? Para que luego diga, Richard, ¿por qué otra vez otra lectura? Son bonus. Es un regalo, mi querido Scorpio. ¿Te gusta la chancla, cariño? Richard, ¿lo tienes ahorcado? No, no Scorpio, no. Simplemente que voy a buscar un lugar ideal, ¿vale? Ya está viejita ya, voy a tener que comprar otro, pero aquí lo tienes, cariño, porque siempre me reclaman. La chancla, la chancla, la chancla. Es más famoso que yo. Muy bien, Scorpio. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Empezamos, cariño. Muy bien. Mi querido Scorpio, ¿has estado últimamente de fiesta o a lo mejor yo que sé, Richard, estoy ahí deprimido? Vale, no vayas de repente a pagar tus penas en una botella. Te lo digo así, ¿vale? Porque es lo que he podido percibir, no sé por qué. O a lo mejor me dice, Richard, justo cuando estoy viendo tu lectura, estoy con mi bebida tomando ahí. Puede ser. Yo lo que también he podido percibir, Scorpio, hay una persona que reza por ti. Hay una persona que pide por ti, que siempre está pendiente. Posiblemente puede ser alguien del pasado. También puede ser alguien nuevo, cariño. Alguien que a lo mejor conoce tu situación, conoce tus problemas y esta persona pues siempre está pendiente de lo que te pase, cariño. Alguien que realmente te ama de una manera desinteresada. Pues te digo, puede ser alguien nuevo, puede ser un familiar también, puede ser una persona que pues simplemente aunque no exista contacto, comunicación entre vosotros, siempre está pendiente de ti, siempre te está viendo, pero en buen rollo, ¿vale? En buena onda, en buena armonía. Entonces, yo no lo veo como algo negativo. Pues te digo, alguien está pidiendo por ti. O a lo mejor puede ser alguien que también ya no está lo que es en este plano terrenal, está lo que es en la parte espiritual, pero sin embargo siempre lo tienes en tu corazón o tú sientes su presencia. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles y luego los ángeles del amor. A ver mi querido escorpio, vamos a ver, listo. Y ahora los ángeles del amor, ¿qué me quieren decir para vosotros? Con mucha fe. Listo. Esta carta la voy a sacar, he sacado dos porque cuando he estado barajeando también en los arcángeles me salían niños, pero me gusta barajear bien. Y en los ángeles del amor otra vez saltó la carta de los niños. Mira, otra vez saltó. Entonces, ¿algún mensaje hay, vale? Muy bien. No dicen, claria audición. El arcángel saquiel. Permanece a la escucha de las instrucciones de amor que proviene de tu fuero interno o a través de los otros. En pocas palabras, cariño, tu intuición, Scorpio. Yo siempre lo he dicho. Scorpio, cáncer, piscis, la intuición lo tienen desarrollado lo que es al 100% más. Vas a recibir señales, mensajes. Puede ser que tú estás soñando a alguien. Puede ser que tú presientes que una persona va en tu contra o antes de, supongamos, te pongo como ejemplo. A lo mejor tú estás por la calle. Es muy tarde. Es de noche. Y tu presentimiento te dice, no cruces por esa calle porque te puedes llevar un susto. Haz caso de tu intuición, ¿vale? Porque tus guías te están protegiendo. Me dice, niños, su vida amorosa se ve influida por los niños. Y dice, conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Para muchos de vosotros, quizás me dice, Richard, en este momento lo más importante para mí es la tranquilidad de mis hijos. Posiblemente la persona de tu interés, con la cual tú tenías una historia, una relación, en estos momentos de repente está como desentendido o desentendida con la familia. Puede ser. No todos los hombres son malos. También hay mujeres malas. También hay mujeres que a lo mejor dicen, bueno, yo no estoy feliz con Pepe, pues entonces me voy con Juan y dejan a sus hijos. Puede ser el caso, ¿vale? El otro mensaje. A lo mejor estás con una persona, con una relación, la cual es muy difícil que él o ella haga un cambio radical porque tiene hijos, porque tiene familia a su cargo. Porque a lo mejor de repente para ellos es muy importante lo que es el hogar. Puede ser que tú estás en una relación oculta y tú quieres que esta persona tome una decisión, pero hay hijos, cariño. Hay hijos. Entonces, es muy difícil para ellos renunciar de la noche a la mañana como si no existieran. Y esto puede ser causante de los problemas, de los bloqueos entre vosotros dos. Especialmente para las relaciones ocultas que él o ella te ha dicho, dame tiempo, te prometo que voy a solucionar esto, te prometo que me voy a divorciar. Entonces es muy difícil, ¿vale? Muy bien. Es muy importante que hables con él o con ella. Es muy importante que digas tus inquietudes y tratar de buscar una solución. Pero yo veo, cariño, que hay una persona que no... Es como si me dijera, Richard, yo intento hablar, yo intento... Uy, por aquí estoy viendo una lucecita. Scorpio, qué fuerte, ya no lo veo. Es que justo estaba así y había una lucecita aquí. Y suele pasar, ¿vale? Sino que a veces aparece por aquí, pero estaba así, pues se me ha quedado ahí. Una lucecita, cariño, Scorpio. Y las palomas también, pero la lucecita me ha impactado. Es que lástima que la cámara solo coge esto. Pero era una lucecita. Me dice, claro, audición, niños, conversación a corazón abierta. Posiblemente puede ser que tú tengas el dolor de un hijo. No sé por qué siento esto. O posiblemente lo que yo te estaba mencionando, que una persona estaba orando por ti, estaba queriendo tu paz, tu tranquilidad. Sea alguien que ya no está lo que es en este plano terrenal, ¿vale? Te juro por lo más sagrado que yo he visto una lucecita. Aquí, ¿vale? No la he podido enfocar. Era transparente. Entonces, posiblemente, Scorpio, y ahora algo ha pasado por aquí. Seguro que eso sí lo van a ver, ¿vale? Algo ha pasado por aquí. Rápido. Suele pasar una... Sí, una vez pasó en tu signo, me acuerdo, ¿vale? Y fue un mes antes que falleciera mi mejor amigo, me acuerdo. Fue un mes antes, ¿vale? Entonces, cariño, yo lo que siento, Scorpio, que hay alguien... Hay una energía que te protege. Hay una energía que te cuida. Puede ser alguien muy especial. Coméntame, cariño, coméntame. Seguro que en el minuto, a partir del minuto 7, algo ha pasado por aquí. Esto sí lo he visto, ¿vale? Ha pasado por aquí. Pero de la luz es una pena que no lo hayas visto, porque no le enfocaba. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir? Suele pasar mucho en las lecturas. Y yo creo que es porque hay un familiar, hay un ser querido que te quiere decir, aquí estoy yo. Siempre te cuido, siempre te protejo, siempre voy a estar contigo. Entonces, si tienes un dolor, si tienes una tristeza por un familiar, por un amigo, por una persona especial, ellos están contigo, ¿vale? Por eso querían prácticamente hacerse presente. Y esto es lo que ha pasado, Scorpio. ¡Qué fuerte! Es la segunda vez que pasen tu signo. Es una pena que no se haya podido ver. Uf, vamos a ver. Vamos a ver signos, 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 Scorpio. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Pisces, otro Scorpio, me sale Aries, Libra y me sale lo que es un Leo. Te voy enseñando las cartitas. Es que me quedé así, te estaba hablando y me quedé así mirando. Digo, ¿hoy es mi imaginación o qué? ¿Y era una luz? Era una luz, pero se van a dar cuenta. Richard, ¿dónde miras? Es que había una luz, había una luz, Scorpio, en tu lectura. Es un ángel, ¿vale? Es un ángel que te quiere entregar algún mensaje. Te voy a dar iniciales. Vamos, voy a tratar de canalizar. ¿Qué mensaje te quieren dar? Pero es, ha sido una presencia. Vamos a ver. La letra K, la letra E, la letra D, la letra C. Hay una persona que se pone en contacto contigo que está lo que es en el extranjero. Muy bien. A ver, voy a pedir adiós al universo. Posiblemente por eso me salió tres cartas de tus guías. Yo simplemente, siempre saco dos cartas. Pero la carta de los niños siempre me saltaba. Porque en los arcángeles también hay una carta de niños. O muchos de vosotros quizás quieren ser padres. O muchos de vosotros tienen el dolor de pérdida de hijos. Puede ser el caso, ¿vale? Puede ser esto. No sé por qué siento esto. A lo mejor de repente en el comentario me lo vas a decir, Richard. Es mi hijo, es mi hija que lo perdí hace meses o un año. Ellos han estado aquí, ¿vale? Y te quieren decir que todo está muy bien. Vamos a ver qué nos dicen vidente de luz. Scorpio, cariño. A ver, vidente de luz, ¿qué nos quieren decir para vosotros? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Vamos a sacar. Que Dios y universo me ayude, por favor. Que Dios y universo me ayude para entregar ese mensaje. La carta del seis de espadas. Y tenemos aquí la carta del cinco de copas. Yo siento, Scorpio, que muchos de vosotros han estado pasando una tristeza muy grande, ¿vale? En cualquier aspecto. Tanto que puede ser de repente en la parte de los sentimientos, en la familia, en tus proyectos, en cualquier aspecto. Veo que a lo mejor me dices, Richard. Si tú supieras los días, las semanas o los meses que has estado pasando y todavía estás en ello. Como que te levantabas y volvías a caer. Como que a lo mejor de repente tenías una oportunidad de estar con una persona. Fracasaba esta relación. Puede ser que has estado intentando ser madre, padre y como que las cosas se han ido complicando más y más. Porque yo veo, cariño, que en algún momento has querido huir. Que en algún momento me dices, Richard, lo he intentado tantas veces. Intento tantas veces rescatarme, estar bien conmigo mismo. Pero cuesta, cuesta, cuesta. Has tenido unas semanas, unos meses muy, muy terrible, Scorpio. Muy terrible, ¿vale? Lo siento mucho. Yo desde aquí, cariño, te envío un abrazo de oso. Fuertote, fuertote, mi querido Scorpio. Quizás por eso vi esa luz. Quizás por eso. La carta de la rueda de la fortuna. Es como si las energías, como si Dios y el universo te quieren entregar algo. Te quieren decir algo. O te van a ayudar, cariño. ¿Te van a ayudar a qué? A reconstruir otra vez tu vida. Mira, Scorpio. No vayas a pensar que el ser humano tiene que estar siempre acompañado o estar con un hombre, con una mujer. No, cariño. La reconstrucción de tu vida, tu amor propio. Tener de repente esa alegría, esas luces de decir, voy a empezar otra vez. ¿Por qué te digo que te va a venir una oportunidad? Y yo creo que ese es el regalo de ese ángel que te quiere entregar. Porque tenemos la carta de la rueda en tu presente, que nos hablan de oportunidades. La carta del ocho de bastos y tenemos la carta del siete de oros. Todo va a coincidir a tu favor para que vuelvas a empezar otra vez en tu vida. Para que vuelvas a reencontrarte contigo en la economía, en el amor, en el trato con los demás, cariño. En el trato con los demás. No te desesperes, porque esto está en proceso. Es a partir de que tú ves esta lectura. No te desesperes. Esto puede tardar. Quizá de repente este año es para que tú te reconstruyas, para que cojas fuerza. Porque a partir del otro año, cariño, tú vas a empezar a ver frutos. Tú vas a empezar a ver señales claras. Reencuentros claros. Acercamientos claros. Escorpio. Mira esta carta. Si tú te das cuenta este hombre, empieza a cosechar lo que ha sembrado. Date cuenta. Y está vestido de negro. Puede ser hombre o mujer que han tenido una temporada muy, muy, pero muy mala, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Voy a sacar lo que es el tarot de la new. A ver, mi querido escorpio, como es espiritual, lo hago, ¿vale? A ver, anímate, cariño. Te tengo una música, ¿vale? Para romper el hielo. Richard, estoy llorando. No, con esto te vas a animar, ¿vale? Es esta canción. Guatamineri consul. Y yupi pa' mi, yupi pa' ti. Duri, duri, guarara. Huepa, huepa. Y guatamineri consul. Baila conmigo, cariño. Guatamineri guarara. Y guatamineri consul. Y guatamineri guarara. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Cariño, lo va a ser famoso esa canción. Alégrate, cariño, escorpio. No quiero que me esté llorando, ¿vale? No, 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 no. Esta lectura simplemente me dices, es inevitable. No sé por qué siento esa palabra. Es inevitable. Ya lo sé, cariño. Sé que muchos de vosotros han tenido una tristeza. No todo tiene por qué ser pérdida, ¿vale? Puede ser que algo te hicieron, algo marcó en tu vida. Sé que has tenido, porque esta revelación, estos mensajes que me llegan es por esto, ¿vale? Pero arriba los ánimos. Ponte a bailar conmigo, aunque haga calor. Aquí yo me estoy derritiendo, escorpio. Todo el agua que se une de mi espalda por el centro, cariño. Baja como si fuera yo que sea un manantial, ¿vale? Un manantial. Y pasa por el centro de mi nalga, cariño, porque estoy en short. Estoy en short. Como hace tanta calor. Estoy con ventilador. Estoy con aire acondicionado. Pero en Europa lo estamos pasando muy mal. Muy mal. Hay pueblos, hay asentamientos que se están incendiando, cariño. Imagínate cómo estamos también aquí en la ciudad, en Barcelona. Es esto. Pero, cariño, el agua entra por... Vos tenés que usar pañales, cariño. Vos tenés que usar pañales. A ver, vamos a ver qué nos dicen. No, escorpio, sonríe, ¿vale? No, no quiero que te pongas mal. No, 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 no. A ver. Vamos a ver. Me dice... Tenemos aquí la carta de la sacerdotisa o la carta del mundo y la carta del 3 de copas. Ya verás, escorpio, que tu vida va a empezar a ser diferente. Vas a estar, yo qué sé, como Alicia en el país de las maravillas. La carta del mundo me dice, te viene un regalo, te viene una sorpresa por parte divina, la cual tú vas a estar saltando de un pies, de alegrías, una sorpresa. No estés... No te pongas ansioso, ansiosa. Richard, ¿qué será? Richard, ¿qué será? No, deja que llegue. Porque mira, la carta del mundo y la carta del 3 de copas. ¿Ves? Un regalo, la cual vas a ver tu mundo de color, de alegría. Yo qué sé, cariño. Empieza a cantar la canción de la vida rosa. Si me abrazas, cantaré. Si me amas, lloraré. Lo veo todo en rosas. No salgas de mi corazón jamás. Júramelo, júralo. Por tu amor, cariño. Tienes que empezar a reír, ¿vale? No te quiero ver triste, Scorpio. La carta del 4 de espadas. La carta también del 4 de copas. Sé que me dices, cariño, llevo mucho tiempo esperando ese regalo, porque me salen aquí las cartas. Veo que muchos de vosotros en estos momentos me dicen, Richard, estoy a punto de tirar la toalla. No tengo fuerza. No me siento bien. Te sientes con el estado anímico mal. Mucho recuerdas a alguien. Mucho recuerdas de repente situaciones del pasado. Pero recuerda que esa alegría, ese regalo llega para que tú te reactives otra vez. ¿Por qué te digo? Porque mira, cariño, aquí hay un hombre con la carta del 4 de espadas y la carta del 4 de copas que nos representa tu energía. Que llevas mucho tiempo esperando. ¿Ves este reloj? Llevas mucho tiempo. De repente, inclusive aguantando una situación que no te hace feliz. Y aquí sale la carta del 9 de espadas. Como si quisieras tirar la toalla. Como si quisiera de repente. Me dice Richard, no puedo más, Richard. No puedo más. Pero, cariño, aguanta un poquito más, Scorpio. Aguanta un poquito más, cariño. Todo se va a calmar. Recuerda esa luz que he visto. Recuerda esa señal que ha pasado. Todo se va a calmar. Todo va a ir bien. Pero un poquito, un poquito más, Scorpio. Ten paciencia. Un poquito más y las cosas van a ir bien. ¿Vale? Es esto. Ay, por Dios, cariño. Prefiero verte mala y malo. Que no verte triste, ¿vale? Bota veneno conmigo. Bota veneno. Hay que chismear, Scorpio. Hay que chismear, ¿vale? Yo qué sé, Richard. Uy, si tú supieras la vecina, Richard. Lo encontraron con otro y con otro y con otro. Esto es peor que Laura en América, ¿vale? Cariño, chismea conmigo. Chismea conmigo. Pero no te rindas. Ya va a llegar ese regalo, Scorpio. Vamos a ver. Economía. Uy, por Dios. Cuando entro en este tipo de mensaje espiritual al 100%, se me va el tiempo, cariño. A ver, vamos a ver. Economía. Se me caen las cartas. Quieren hablar, pero tengo que barajear. Economía, Scorpio. Me sale la carta, cariño, la fortuna. En primera línea. Mira, la fortuna. Tenemos la... ¿Ves? Es algo que tú estás buscando. Se concreta una comunicación, un contacto, una respuesta, un viaje. Algo que tú estás esperando. Cariño, hay propuestas. Porque tenemos aquí la carta de los enamorados. Propuesta, comunicación. La carta del sol y la carta de la muerte. Al fin vas a superar todos tus problemas económicos. Al fin las cosas empiezan a mejorar. Va a haber ascenso. Va a haber propuesta. Cariño, la fortuna y la felicidad te llega y te lo mereces, Scorpio. Te lo mereces, cariño. ¿Vale? Quizás por eso he visto esa señal. Por eso que me hubiera encantado por lo más sagrado del mundo que tú hubieras visto esa lucecita. Pero voltear la cámara y de repente desaparece. Lamentablemente no. Alguna vez en tu signo, el año pasado, vosotros lo vieron. Unas alitas. Se vio por aquí, por la placa y todo. Esta vez ha estado lejos. Entonces, no ha podido salir en la cámara. Pero luego, a los siete minutos creo, pasó algo así. Quizás esto sí lo has visualizado. ¿Vale? Vamos a ver. Ay, mi querido Scorpio. Cariño. Todo va a estar bien. ¿Vale? Todo va a estar bien. Recuerda, todo va a estar bien. Las características. Vamos a ver, Scorpio. Las características que nos quieren decir para vosotros. A ver, cariño. Me dice, para muchos de vosotros hay una persona que te despierta demasiada tensión. Puede ser que sea muy atractivo, muy atractiva. Una persona muy creativo y muy creativa también. Posiblemente esta persona está esperando. Puede ser, ¿vale? El otro mensaje. Puede ser que la persona de interés trabaje algo relacionado con la salud. Algo relacionado también con la atención de menores. Puede ser una profesora. Puede ser de repente una persona que cuida niños, niñas también. La carta del Día de Espadas. Veo que hay una persona que se ha marchado de tu vida. O ya se marchó de tu vida. Pero sin embargo, esta persona, a pesar de los problemas, esta persona siempre te está pensando. Posiblemente ellos o ellas viven cerca de la costa. O están de repente en una isla o en un lugar donde llueve poco. Están muy bronceados. Hace calor. Hace calor donde está. Vamos a ver. La carta de la Reina de Espadas. Hay una persona, cariño de elemento aire, que a pesar de su orgullo, porque es muy orgulloso, muy orgullosa. Puede ser Libra, Géminis, Acuario. Esta persona te piensa. A pesar que esta persona de repente se marchó de tu vida, esta persona te piensa. Actualmente está en un lugar donde hace mucho frío. Veo que hace mucho frío. Puede ser que esta persona trabaje también algo relacionado con el turismo o distribución de paquetes, mensajería, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Posiblemente también trabaja algo relacionado con, ¿cómo se llama esto? Ay, por Dios. Cuando hay mudanzas, mudanzas. O de repente carga equipajes de peso o algo. Mudanzas. La carta del diablo. Para muchos de vosotros están lidiando con otro escorpio también. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, yo lo extraño, yo lo pienso. Me gustaría tener una oportunidad. Me gustaría que esta persona se ponga en contacto conmigo. Puede ser que sea una persona que sea menores que ustedes o menor de 30 años. Puede ser, ¿vale? Si no toma cualquier edad. Sus ojos son claros. Verdes, azules, ojos claros. Algunos tienen algún tipo de tatuaje como tribal o que es en el pecho. Esta persona te piensa. Tú quieres tener un contacto. Pero hay algo que lo ata, ¿vale? Hay algo que a lo mejor de repente lo bloquea. Mi querido escorpio, te enseño las cartitas, cariño. Te lo buscas guapos y guapas, como tiene que ser. Muy bien. Bendiciones, escorpio. Gracias por tu lectura. Yo creo que esta lectura ha sido muy especial. Muy especial, te soy sincero. Porque ha habido muchas señales. Y entonces, las energías te dicen, aguanta un poquito más. Ten paciencia, que todo se va a solucionar. No pierdas la fe. Todo llega, cariño, pero tienes que tener paciencia. Hasta la vista, escorpio, y te me cuidas. Gracias.